Yo vengo del campo Le planta una flor morena La gente me preguntaba ¿Por qué no plantaba dos? La gente me preguntaba ¿Por qué no plantaba dos? Y yo así contestaba Yo solo tengo un amor Y yo así contestaba Yo solo tengo un amor Por eso yo Yo planté en el campo Una flor pandín minera Yo planté en el campo Una flor pandín morena El planta en el campo Para ser morena El planta en el campo El planta en la flor Pondré agua cada día Y cortaré la cizaña Pondré agua cada día Y cortaré la cizaña No quiero que la flor sufra Yo la quiero pa' mi amada No quiero que la flor sufra Yo la quiero pa' mi amada Por eso yo Yo planté en la flor Yo planté en el campo Yo planté en el campo Una flor pa' ti mi negra Yo planté en el campo Una flor pa' ti morena El planta en la flor El planta en el campo Para ser morena El planta en el campo El planta en el campo Ay, 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 mamacita linda Para ser morena Me llenara Para ser morena El planta en el campo El planta en la flor ¡Oye, mira! ¡Para ser tu rey! ¡Para ser tu rey! ¡Para ser tu rey!